Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida con los manos, ya no estamos de ese cuento. ¿Por qué no te tomas algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le ropa un beso. Baila con el ritmo y no te quede atrás. Robiendo tu cuerpo, dale tú, dale. El corazón se te acelera, la presión no renta. Y el DJ pone la música pa' que todo se prenda. Hay que tomar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al cul. Échale la culpa al cul. Échale la culpa al cul. Si me gusta ropa, me llevo esa loca. Mami, a mí me gusta cuando mueves a Narcota. Me gustan chiquitas, pero también la grandota. Se mete en los tragos y se monta en la nota. ¿Y qué pasa si esta noche yo me llevo loco? Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto. Y si al otro día me preguntan qué pasó. Oh, échale la culpa al cul. Échale la culpa al cul. Échale la culpa al cul. Hoy todo se vale. Del loco que hablen yo voy a seguir. No me paga nada, no me paga nada, no me paga nada. Hay que amar y no vamos a parar. ¿Quién quiere gozar, gritar y bailar? Y que no importe lo que te dirán. La vida es corta, no vamos a parar. Échale la culpa al cul. 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 Gracias por ver el video.